Amigo, Juan Amigo, Juan Permíteme decirte lo que siento Amigo, Juan La pena me ha borrado el pensamiento El sentimiento aquel amigo, Juan Que Dios tenía Una mujer no destrozó Y esa mujer no me quería Recuerdas, Juan Que yo te hablé de aquella joven De una mujer Que le gustaban mis canciones Que mis caricias La llenaban de emociones Que gris amigo, Juan Eran mentiras sus pasiones Amigo, Juan Tomemos una copa Quiero limitar Sus ojos y su boca Quiero que el divino Me diga gota a gota Que no es feliz Esa muchacha mentirosa De veras, Juan Que duele mucho ser sincero Pues que oledaba A ti te consta el mundo entero Y creo, Juan Que hice mal de darle tanto Pero a partir de hoy Lo olvidaré con este caso Cantemos, Juan Sin criticar sus actuaciones No hablemos mal De la mujer y sus pasiones Al fin y al cabo de mujer Todos venimos Y sé que para ti Siempre serán ser el divino Amigo, Juan Tomemos una copa Quiero limitar Sus ojos y su boca Quiero que el divino Me diga gota a gota Que no es feliz Esa muchacha mentirosa Que no es feliz Esa muchacha mentirosa Que no es feliz Que le hace falta a mi persona Amigo, Juan Los reyes de Sinaloa Contigo Como de la mujer Que no es feliz Esa muchacha mentirosa Que no es feliz Que no es feliz Que no es feliz Esa muchacha mentirosa Porque no es feliz